Cariño, ¿ya estás en casa? Pensé que estabas en tu reunión de secundaria. ¿No deberías estar siendo llevada borracha a un hotel? Me fui temprano, ¿no te acuerdas? Esa noche es... La... ¡Noche de ser bebés! ¡No! ¡Sí! Oh, no, 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 no. ¿Ahora tengo que tener sexo con mi esposa súper caliente? Esto no puede estar pasando. ¡Esto no puede pasar! ¿Cómo salgo de esta? Oye, cariño, ¿alguna vez visitaste ese salón de mensajes sospechoso? Odio los mensajes. ¿Llamaste a mi padre? Dijo que no estaba interesado en mudarse con nosotros. ¿Has considerado dedicarte a robar en tiendas como un pasatiempo y luego ser atrapada por el gerente de la tienda para que pueda chantajearte? ¿Qué dices? ¡No sirve de nada! ¡La fidelidad de mi esposa es demasiado fuerte! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayúdenme! ¡Rangers del NTR! ¡Es hora equipo! ¡Es hora de cuquear! ¡Dou! ¡Jeje! ¡Vino hacia mí! ¿Qué digo? ¿Por qué? ¡Tan serio! ¡Hijo!